¡Gracias por ver! ¡Mami! ¡Mami! Era ser una vez Un planeta triste y oscuro Y la luz al nacer Descubrió un bonito mundo de color Y esto es la clásica serie infantil Era hace una vez el hombre Que nos contaba en cortos episodios de 25 minutos Temas como el origen del ser humano Y los grandes acontecimientos históricos Acá demostramos este capítulo El hombre de Ardental Mientras que corre el tiempo El pitecantrópol se evoluciona Su caja calaneana se endereza y se ensancha Sus miembros y sus manos van humanizándose La aparición del hombre de Soló Del hombre de Rodesia Permanecerán efímeros Era aquí el sitio que nos hacía falta Tenía razón El lugar es muy agradable Un momento Tengo una idea L desires Tengo uniente El miembros y las estén Portecantrópol Aseg